Que no vayan, se da perga Ok, con ese saludo al commander, que pedo gente, bienvenidos a la parte número 3 ¿La 3? Si ¿Cuándo hicimos la 2? Ay, ayer Ya vamos en la venganza de los Sith, wey Muy bien culera, la venganza de los Sith Estaba bien perra la venganza de los Sith, wey Esperemos que estén las culeras, wey Hablando de gente culera, ¿quién se robó el hierro? El commander No No, no lo voy a dejar ahí, además ahí es una espada y un pico Hay un covenante aquí Un covenante Ah, si es cierto, ahí está Pero ese huevo, si ni un pinche pollo es neta ¿Qué? Neta Me peor Ok, entonces, ¿cuál cultivo vamos a utilizar, wey? Si no, para no seguir construyendo desde acá, wey Los dos Son necesarios No tenemos comida, no sé si te has dado cuenta Ok, ¿tienen semillas acá de casualidad entonces? No Dos Yo, yo tengo Me voy Nuevamente a dormir, ¿no? Sí, porque no veo nada El cover de Alien Fumeta Por favor Alien Fumeta A dormir ¿Puedes dejar de brincar en mi cama por favor? No Creo que el joven no tiene cama Sí, yo acabo de ceder una Aparte de todas maneras no está malito Cierto Malito No te tocaba, carnal No Como en la foto que me hizo Waku ayer de mi princesa Damos Waku No Y ahora sí te pasaste Madre Nadie guía a los pollos ¿Norquiza? Uy, no, si a un pollo le das una orquiza de pollo, también cuenta con canibalismo Esto es la verga pollo Pues sí, ¿no? Con orquiza no, con retro pollo No Pues no se supone que tiene que tener algún tipo de condimento O que puede venir el pollo también En realidad creo que suele saborizar Ah, entonces no, no sea canibalismo, wey Chau Que homofóbico soy Yo sigo diciendo, vato Aún no me he visto el video que dicen De como una señora sabe Cuánto es un peso de cilantro ¿No sabes de brincar el cilantro para ti? La verdad es que no, wey Jajajajaja Es como diferenciar a Amami Que su hermana, o sea, es imposible No, pero ahí sí se ven diferentes, wey ¿No? Nunca le crees a otro que a otro No, no me crees No, ya está Y este, es que una tiene Este, más bolsa de aire que otra, wey Oh, damn Lo olvidaba Eso es, las hijas Mira, quedan más perros, amigos ¿Alguien quiere un perro? No, gracias No, gracias No te cuidamos a ti, carnal Menos a un perro, wey Chale ¿No? ¿Este mal no? Ok, gracias Estaba usando a mi perro de almohada Me jugué unas tortillas Y no queda perro nada No comeremos más Hey, que puso rosas Aquí es lo de la mina, amigos Ahí está, wey Mmm, casi fui yo sin perro Yo no sé Yo ando consiguiendo semillitas Para plantar, wey Güey, que fue el pinche rosas Y me iba a pegarme aquí ¿Vamos más? Sí ¿Por qué te esperabas Con la carita empapada? No, 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 no No, 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 no Fíjate si hay papa y zanahoria, wey Fíjate si hay papa y zanahoria No, no, no No, esto es puro frigo Está chiquita Mi nombre tiene chico de el de Amistos no vies Con una que encuentres de papa y una zanahoria y la hacemos, wey Entonces se va a hacer dale grande, wey Consigue las coronadas y nos podemos desplazar hacia allá Recuerda que no podemos jugarle tanto, wey Porque nomás tú nos digas de ram esta madre, wey No, está cerquita Es 154 en x 70 en y Y preciaron 20 Ah, no, sí, pero este bajo decía para separarnos y buscar otra grande, ¿no? No, 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 para vernos todos a vivir allá. Tenemos pocos lejos, güey, la verdad. Tenemos pocos lejos. Ah, es que les diré, ya tengo la maldición de la gente. Eh, pues está bien, ¿no? Sí, no sé. No, si se acerca, lo raidían a ellos, ¿no? Pero está bien. No, si no terminen la idea. Sí, ¿sabes qué te voy a hacer con esta mano, güey? Encontré papas, güey. ¿Qué es esto, güey? Verga, güey. Llegó a uno de vos tomarse con esa voz, güey. No sé qué es esto, creo que es una hoguera, güey. Imagínate un juez, güey, bueno, poniendo un caso, güey, con esa voz, güey. ¿Cómo de un bebé? Tu platanito defensor cual no está, güey. Yo sí digo que... Oh, señor, este... ¿No está chida la aldea, entonces? La verdad es que no. Pero al menos es aldea. Pues sí. Es que nos dan el logro héroes de la aldea, igual es que podemos hacer algunas cosas ahí. No, pero mejor es que separadito, güey, ya le ponemos lo de la aldea junto, porque si no, güey... Luego sabes que sacas un chingo de aldeanos, vato, güey. Eso se trata. Pero no, güey, se satura todo, güey. No, es que no hay ni aldeanos para que jugue a... para que yo acuadre, güey. Hay un cuyera. Como que tenemos que esperar a que los aldeanos chiquitos pescan. Pescan. Ah, ah. ¿Nos vas a escupir? Es un aldeano a herrero. Dios mío. Por tus pusidos nos cacharon. Que no me has escuchado, comandé. ¿Eso es legal ponerlo en YouTube? Sí, realmente no me pido por eso. Unos segundos y... No estás, este, mostrando ningún tipo de imagen, güey. ¿Tú dices la canción o el lenguaje? El lenguaje, güey. Mira, a mí me vale verga, pariente. Mira, yo puedo decir que me vale pito. No, no es cierto. Sí, te acuerdan, amigos. Pero no nos monetizan, güey, así que tú... Igual tú di lo que quieras menos. Menos las palabras racistas, ya sabes, ¿no? Entonces, mientras no digas eso, puedes decir todo lo que quieras, güey. Igual no nos desmonetizan si no ganamos nada. Muy bien. Sí, nunca decir neopeno en público. Y acuérdate, también tenemos que decir el bicho. ¡Ay, mi madre! ¡Es el bicho! ¿Vieron el video que les mandé del grito del bicho con Autotune? No. No. También, si podés decirte lo concha, me... Sí, güey. Era el grito del siu del bicho en diferentes versiones. Y estaba la versión... La versión Autotune. Y sonaba como de... ¡Sí! Una cosa así, güey. Y ya después sonaba la tipo inflando no sé qué chingado. Estaba la tipo lagueado, güey. La tipo lagueado está perrísima, güey. La tipo lagueado me recordó a mis parques del mundo. En serio, tienen que buscar ese video. Por ahí se lo que quise que se... Ah, ya no. Este... Tengo maderita, sí sí tengo maderita aquí. Tengan, amigas, tengan, reproduzcanse. Ah, qué rolo, güey. Gracias, comandar. Siempre puedo contar contigo. Por eso te quiero. A ver, besense. No más porque no tengo quien frente. Ah, pero ya pico, ya pico, guacu. Ya pico, güey. No, el que va a picar es guacu. Ten, 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 ten. ¿Cómo vas a lanzar? Bota una semilla, es neta, güey. Güey, ¿qué? ¿El trigo? Ah, para que quede todo cuadradito. Ah, bueno. A ver, comandar, tráete la papita, no, para sembrarla, güey. Si, ti, ri, ti, 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 ti. Te vienes a sacar junto a los pochos. ¿Quieres, güey? Estamos en calcio en 3 wey, caíle Ah, también llegué, justito ¿Dónde está? ¿En los poshers? No, sí, pero en la parte del mapa ¿Qué hay del...? Ah, me... Ahí está Valencia, cabrón Ah, me caído, wey, era... Valencia, wey Esta no se la cree, ni... Ni idiotito, ni... Te quedaste semagas, wey Ah... La verdad es que sí Es que nunca me aprende de las rotaciones, wey Yo nomás pego donde veo monos Te dije que tu caballo se quiera atacado en el árbol ¿Dónde lo vas a sembrar? Este, ¿a quién es lo que ando poniendo ahorita? Yo nomás le puedo sembrar unos chingados Wey, traigo... Traigo la pinche skin de niña kawaii Cuando... Cuando traigo los shaders Y cuando no traigo los shaders Me veía como el skip normal Eh... Pues no sé Wey, qué pedo O sea, en serio se ve como... Como si trajera vestido y moño Moño atrás, wey No sé Yo ya te he dicho que siempre te veo así No, no, wey Es que yo hace rato... Bueno, la pasada, wey Yo lo vi sin skin, wey No, y ahorita... Pero aleatorio es ese pedo, qué chingados, wey No, no, no... Porque también... Es la misma skin que tenía... Que me puso el pinche juego en la partida pasada, wey Salud Gracias Salud Salud Acabo de dejar carnita, amigos Cochinando Ok, ya, amigos Yo estoy rodeado de Endermans Y es de noche Y es de noche Pensando en la vida, tiene razón Que los pollos se queden lejos Porque hacen un chingo de ruido, wey Si, luego se buguean, wey Bueno, no se buguean ellos Buguean, wey Hacen más lento esa parte del mapa, wey Este, se hace de noche, amigos El waku está en una mina, wey No, pues ni pedo, ni La tiramos, wey, la atoramos así, wey Espérate, me voy a encerrar y ahorita... Me salgo del cerdo, wey Ya Ah, pa' tu vuelta, wey Eh, ¿están todos cerca de la casa? Yo sí, el commander sí Juve, ¿tú qué pedo? Yo estoy aquí en la casa Ah, ok Bueno, voy llegando, llegando, llegando No te has movido de la casa, ¿eh? No, wey No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué pasó aquí, wey? Me puedo preguntar Eh... Eh... Me pegué es de pura broma, wey, tres, wey No eres perro, idiota Mi abuela terminó de matar Acábame de matar Pa' que me dejas herido Un perro malo, wey No se hace, cabrón Ha de pegué de una verga Eh, wey, no alteres a los animales, wey Es lo que quiero decir Que no te vean los protectores de los animales Porque se ponen bien greta tu verga, wey Los de peta me pelan la verga ¿Quién es de peta, wey? ¿Eso existe? ¿Quién es de peta? Mmm... no ¿Quién es de peta? ¿Quién es más ambientalista bien cabrón, no? Si no me equivoco Pues, intento hacer lo mejor que puedo Es la mera verga, me compro Usted diga que sí, ya, wey Sí, sí, sí ¿Cómo te matas de la verga, de todas maneras? Waku, ¿cómo es que te mató un zombie? ¿No te encerraste? No me mataron un zombie, me mataron como de 10 Voy a seguir buscando cositas para acá Oye, oye, tocas, ¿y para qué criamos papa? ¿Dónde vas a plantarla? ¿Dónde vas a plantarla? Es que una vez cuando empieza a crecer la papa, wey Las cocinas y... Ya tenés fuente delimitada De alimento Es de los... Cultivos que más... Piernitas de... De hambre te rellena, wey La papa Así se ve De ahí yo creo que sigue la... El pan, que es lo del trigo Y luego la zanahoria Nah, el pan no te rellena nada Lava sacando carbón Que me encontré en una montañita Nomás deja que se... Llene un poquito más aquí la granja de pollos, wey También vamos a tener ya pollitos y todo el pedo, wey Más culpa, aunque haya muchos más Uy, ¿qué es esto? Que alejada, wey Me encontré otra casa en la aldea, wey Pero tiene una... Doble puerta, wey A ver, ¿a dónde estoy esto, wey? No estoy haciendo nivel de... Siempre, wey, estas manejas Sí es, sí es Ah, cierto, wey Siempre me... Me quedo sin hacer nada, wey Siempre... Ya vi los mini aldeanitos, wey Caminé en el sentido adecuado sin saber, eh Tienen un chingo de hogueras Vi el humo a lo lejos y por eso supe llegar ¿Sí, no, comander? ¿Qué dices ahí? Sí Uy, aquí está la campana, déjame listo un... Eh, yo tengo esta ahí Uy Uy, se ve siniestra Uy 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 El desencantador, ¿cómo se quita? Vamos a quitárselo a un aldeano Siento que le había quitado su profesión Loool Así Estos güeyes ¿Qué? Los... estaba escuchando un chingo de ruido, wey Y luego ya veo que son los aldeanitos, wey Si se han fijado, ¿no? Que los aldeanitos saltan en la cama Ajá ¿Meta? Sí Los que son chiquitos, los que son niños, saltan en la cama, wey Son felices No tiene que serlo Hay que proteger su juventud, amigo Ok, creo que hasta para acá ya no hay más De hecho, ahorita que lo pienso, yo no sé cómo volver a la aldea De hecho, ahorita que lo pienso, yo no sé cómo volver a la aldea Este... Eh... Ahorita que lo pienso, ¿por qué trocas? ¿De qué? Lo de captuga Eh... no, no más Porque me había hecho que quería descerla Ah, pues es que ahí la tengo, wey Pero no la he subido Ni he visto tu vida de las luchas completas, wey Ah, sí, sí ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué? No, no más, wey No, es que ahorita... Esa guía yo creo no te va a servir hasta que te vayas a querer meter a Ackman Mientras no te metes a Ackman en un lugar así, más pesadillo O si te va a servir, no más omite el de la villa El de mejor oficio Y los demás sí te sirven ¿Te explicaste también la parte de los elixirers? ¿Eh? ¿Los elixirers lo explicaste? No... No más me entiende cuáles bufos hay que poner Uy, no llegué Ay... No hombre, pues estamos bien divertidos, ¿verdad amiguitos? Ajá Pues la verdad es que yo que Yoshi lleva, también me gusta un chingo andar construyendo en esta madre, wey Este... ¿Qué vas construyendo? Ahorita estoy conectando la casa que hizo el huaco con los de estos huertitos y todo Reconstructor Un reconectador ¿Podemos...? Podemos poner la rueda de... ¡Mira encontré a alguien! Ah... Comanda... Eh... Eh... ¡Jajajaja! Pues son bien tristes porque las encontradas, wey Como te spinaste, wey ¡Comida! Por eso no se comida Esto se llama oveja, wey ¿Qué dan las ovejas? Lana Te hacen rico Ey, comander ¿Quieres ver la eutanasia violenta? ¿La eutanasia violenta te la estás tomando? ¿O qué? ¡Holi! Ya llegué a la aldea Ey, wey, esa fue demasiado violenta, wey En un arbusto de valla azul No veía que si salía de que moría uno, wey Ay, me muero a la vergue Este, oigan, este Vamos a hacerme ese encantamiento aquí ¿Pero para cuando vayamos a la aldea? ¿O qué vamos a hacer? O sea, ¿nos vamos a establecer en Team Machine Como una pinche supremacía monopólica? Yo preferiría que sí, pero pues Ya de menos de ser Pues es que la aldea en realidad no está tan lejos, wey Se puede ir a pie Y no hay aldeanos Bueno, sí hay, pero es neta Están tan chiquitos Y ahorita creo que sí sería mal idea la aldea Si el guacu los va a matar con su Con su malilla No, pero ya no tengo la maldición Ah, ok Entonces no, así que esperar a que crezcan Pero ¿qué hacemos? Les digo Si nos vamos a sentar Machine Para poner el desencantador Y empezar a buscar por la biblioteca ¿No había por aquí un agujero para entrar a la mina? Hay una mina acá Que está haciendo el malito, wey Aquí no, aquí lo he excavado yo ahorita, wey Aquí no hay ninguna entrada, wey Mira, wey Mira, wey, wey Va a ser otro lado Acá hay una mina que hizo malito La mía, la mía Ah, no, no es nuestro dato Desconozco Chaval Aquí están ¿Qué hiciste aquí, wey, un jacuzzi? Ah, esta es la de Siempre tengo la duda ¿Son pollos o son patos, wey? El mismo Mojang te lo pregunta, wey ¿Son patos, no? No, son pollos No, no les gusta el agua Son pollos, pero En la pantalla de carga de una Versión anterior del Micra Los mismos acá, del Mojang Estos, wey, te preguntaban ¿Serán patos o pollos? Y desde entonces me quedé como de Oh Eh, wey, ¿dónde entró a la mina este vato, wey? ¿Qué vato? Este, wey, lo voy a entrar por aquí Pero aquí está cerrado Ah, mira, ven Amiguitos, antes de que se vayan a minar Hay que dormir otra vez Mira, ven Acá la entrada Ah, no, es que este es el QV ¿Qué vien, pues? ¿Yo? Por el sembradillo del otro Por el obelisco nazi Qué contradictorio, ¿no? El obelisco nazi Ah, sí sabía esa entrada Pero ahorita yo bien Te puedo encontrar por allá No, pues es lo que te digo Ya, entonces no supe, wey Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues yo aquí estoy para mimir Pues yo aquí en la casita, wey ¿Ya se conecte? Ya, wey, ya está escureciendo Me desconecto Pregunta seria, wey ¿Por qué pusieron una puerta en la casa Si todos nos brincamos por donde se pone que van las ventanas, wey? Vamos a construir caminitos Me entiendo por qué he estado tanto construyendo algo No, mami, me pongo a rellenar los pinches huecos, wey Digo, ah, qué rico, eh Pero aún así, wey ¿Qué? ¿Alguien dijo rico? ¿Qué? ¿Qué? Se ha mintido tu estado, wey ¿Qué puso ahora, wey? ¿Nada? Algo que va totalmente con las reglas morales Ok ¿Haciste algo de supremacista blanco o no? No Ahí bien, compadre, ¿quieres un parote? Sí, ahí te va ¿Podrías traer la tierra que está también en el cofre de allá donde está el otro huerto? Eh, no Tengo de sobra A ver, pues avéntale, wey ¿Quieres otro stack? Echale las que quieras, wey, voy a ir a acomodar todo esto, wey Está alto el terreno Tengo otro, bueno, no La tierra es un elemento especial en este juego ¿Qué malito? ¿Qué malito? Puso un guerrero de un cofre de... ¿Qué trono hay ya? ¿Algo? ¿Quién está atentando estronando cosas, wey? ¿Alguien? Yo, claramente, las explosiones, wey Deja las drogas, amigo Vive sin droga Vive sin droga Que te siente bien, padre Que te vas a reír No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Repito, wey Que no se puede tomar el tiro con esa voz, wey Escanta esa rolin y va a ser la mamada, wey Wey, te juro que estoy escuchando explosiones, wey A ver, wey, oye Wey, está explotando algo, neta Yo también lo escucho Entonces no estoy loco No ¿Qué trae, güey? O sea, yo también lo vi, güey, pero no entiendo qué... Me caí Cabrón No sé, güey, pero siempre me hacía lo que me había sido... Y todavía se agachó así como que no vi nada No vi nada, güey, cállate Bueno, gracias, bye Voy a explorar, amigos A explorar, güey Mira, acaba de encontrar el comida Pudiste haberte venido a la minona conmigo, pero nada, nada No sé, güey, no sé cómo entraste tú Yo creo que yo sigo a minar, porque no sé qué sé También puede haber la mina del... No, güey La mina que está debajo de la casa Ahí está gruta natural No Eso es bueno saberlo ¿Qué fue eso? Me asustaste, pincho oveja de mierda No es cierto No hagas caso, delfe Oveja me sacó un pedote, güey ¿Quieres que las exigamos? Nada, mate Ah, esa es una ovejita bebé La siguiente ovejita bebé Pero tengo que matar a tu mamá Las ovejitas bebé están bien chidas, güey Porque están bien chiquitas, pero bien cabezonas Oye, ovejita, ¿quieres ser Batman? Lolo ¿Quieres ser mi nuevo Roy? No, es que acuérdate que para que sea Batman Le tienes que quitar a los papás Que culo, güey Yo sí lo agarré desde el principio, güey Yo no, güey Me duele no haber agarrado esa referencia tan verga, güey Está madre, güey Soy una decepción como fan de Batman Sí ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Encontré una oveja Va a ser papá, güey, dale Voy a ayudar, güey Better run, better run, better run Faster than I go, let's Hola, ¿y tú cómo estás? Hola, señor locutor Póngame una canción Espero que no hay idioma Putas ovejas, dejen de morder Porque me ascutan Las ovejas muerden Sí, comen pasto, güey ¿Dónde vas? ¿Alguien puso un dedo majadero hecho de piedra? No, es una montaña que no me cargaba, güey Te lo juro que veía un mega dedo majadero, güey Así, invento Agüe, güey, llegué de nuevo a la casa Soy un campeón Ya no sé cómo regresar Ahora sí Estoy viendo Estoy viendo la violencia a niveles indescriptibles No les puedo decir nada Porque si no mi seguridad, mi integridad corre peligro Tico, más 500 Ay, güey, no sé dónde estoy Sí, me voy a hacer la morición a ver Yo creo que también ahorita voy para allá ¿Traes piedra de casualidad, güey? Ah, no, aquí tengo Oye, güey, ¿cómo se sale de aquí? Ponte junto a donde está la pared Y presiona Shift Y de un lado están las escalerillas De hecho, ¿cómo lo hiciste para captar ese momento, Víctor? No te cuida, no te vi, güey Venía caminando del dedo majadero gigante Y me topé con un acto brutal de violencia Este, aquí no pasó nada Uy, no te vayas No te vayas, güey Oh, ya encontré la entrada de la mina, güey Bueno, ya pensé Y con esto se acaba la... Esta edición, que no me acuerdo ¿Qué número era, güey? Gananés Eh, se acabó la tercera Y sí, básicamente no hicimos nada más que arreglar tierra Así que pues fue la tercera Y nos vemos, permiso Nadie vio nada